O me dicen así, hey, ¿entendés? Así, mira, vení, te muestro, así. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¡Hola! ¡Ah! ¿Entendés? O me dicen, hola, Larry. O me dicen, hola, ¿entendés? O me abrazan y ponen así el brazo. Y no lo quitan más. ¡Ándale! ¡Ándale, paisín! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Nadie te había dado un beso! En segundo lugar, ok, yo, yo, mi mano no la voy a conducir a ningún lado hacia donde tú la conduzcas. Toma mi mano, conduce a donde tú quieras, por favor. Entonces, estábamos en esto y hace poco tuve una meditación y tuve un momento similar así, pero con la que ahora es mi universo. Si ahora vienes tú y me haces esto, ¿sí? ¿Me puedes explicar por qué? ¡Dios, por qué! ¡Yo por qué! ¡Por qué tu mano! ¡Por qué Dios! Porque tus manos son santas. ¿Por qué Dios? ¿En serio? ¡Sí! 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 ¡Sí!